¡Con ustedes, Salsa Honduras! ¡Con ustedes, Salsa Honduras! ¡Con ustedes, Salsa Honduras! Fuimos a hacer el amor y parece que volvimos de la guerra Me sentí astronauta cuando me abriste la puerta Perdida en tus lunares diciendo adiós a la Tierra Borrando en el felpudo el camino de migas Para que nadie siga el rumbo que entreve en tus piernas Cuando caminas punto a punto formando una línea Una recta entre mis curvas y tus indirectas con puntería Volaron los minutos teniéndote cerca, ocultos y jugando mudos Juntos a ese truco prenda con el lenguaje de las manos Leyendo en braille cada surco de tu piel pero también tus labios Vivimos sin horarios, lejos de calendarios Versos de pasión y no de aniversario Todo lo que no te dije lo hice Cicatrices que aún recuerdo en sueños cuando despertamos vecindarios Él te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejaste querer I don't love you Tú serás la cindela, él es el tonto que da pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él me entiende el procedimiento Cuando incomodarte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No me sueltes ni un momento Muérdeme hasta el pensamiento Esta noche es solo de los dos Atrápame entre tus piernas No me sueltes No me des ni un chin de tregua Agotas a las reservas De mi cuerpo Te pido no me tengas pena Ya mis ganas te nombran Hoy no se duerme aquí en esta habitación Voy a amar hasta tu sombra Voy a beberme tu amor No me conoces Y hace tres noches que dormiste entre mis brazos Ya no recuerdas Las tantas cosas que conmigo hiciste tú ¿Cómo creerte Si te morías cada vez que me besabas? Y hasta decías Haber anhelado siempre un hombre como yo De repente te da Por volver a sentir ¿Quién es el que en verdad Sabe hacerte feliz? Pero se te olvidó Y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Cuya parte Se encargaba de la vida con coraje Y logró conquistarle Y eres el que en verdad Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Alguien que llenó mis días Y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Se te olvidó decirme adiós Abrías mi puerta para tu amor Fuerte el aplauso Excelente participación de Salsa Honduras Yo me quedé así como con pica Vos deberías de tirarte ahí un paso Que te enseñen para que te despertes Ahí oíme vos Vamos a hacer una cosa Antes de ir a esta pausa Y antes de entregar el premio A este grupo que nos ha representado Y que nos ha enseñado mucho Este reconocimiento que nosotros queremos entregar Por parte de Teletón